¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por todo. Sí, sí, sí. Ha salido mejor de lo que esperábamos. Increíble, increíble, de verdad. No puedo estar más feliz por el trabajo que han hecho. Me encantó, me encantó. Canciones que en México también se tocan y canciones de España, una mezcla súper buena. Muy, muy bien. Me encantó. Podemos disfrutar a nosotros muchísimo. Bodas internacionales, se los recomiendo. Sí, fenomenal. Unos crush, California. Sí, gracias, gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!